¿El siguiente? Hola. Hola. Un momento, señor. ¿Quiere firmar el cheque por detrás? ¿Por qué es que no vale como está? Lo siento, tiene algún problema. La verdad es que estoy bastante nervioso, ¿sabe? Una operación cerebral. Voy a salir a comer algo y luego vuelvo y me ocupo de este asunto. Cuando acabe con esto, me tomaré un gin tonic. ¿Sabe qué hora es? Debería tomarse un café. Es usted joven. Sé que no es asunto mío. Pero, si pudiera ver lo que yo veo, no se haría el daño que se está haciendo. Entiendo lo que quieres decir. Y aprecio tu interés. Y no quiero que puedas sentirte incómodo. Por favor, sírveme ahora. Y no volveré a pisar, Esteban. Si vuelvo, puedes echarme a patadas. No me jodas más. Te puedo echar a patadas cuando quiera. Bueno, me importa una mierda lo que hagas. Esta, esa cuenta de la casa. ¿Estuvo cuando el terremoto? Sí, ¿cómo se movía la casa? ¿Hubo dos perfectos? No, solo unas fisuras. ¿Eres deseable? ¿Eres irresistible? Si bebieras conmigo bourbon, si pudieras sentir el picante de tu boca al besarme y sentir tu cuerpo desnudo, oliendo a bourbon mientras follamos, me vendría bien y así aumentaría mi estima por ti. Si derramaras bourbon sobre tu cuerpo diciéndome, bébete esto, si te abrieras de piernas y el bourbon fluyera por tus pechos y tu coño y dijeras, bébetelo, entonces podría enamorarme de ti porque entonces tendría un buen motivo para limpiarte. Y eso, eso, demostraría que sirvo para algo, te lamería entera, para que pudieras irte a follar con otro. El cliente siempre tiene razón, estamos aquí para servirle. El siguiente. Aquí me tiene, con mi cheque y dispuesto a firmar lo que sea. ¿Ya está? Ya está, firme como una puta roca, con perdón. ¿Quieres cenar conmigo?